Hola, saludos a todos los amigos en la casa de YouTube, de TikTok. Allá estamos a dos bandas. Es TikTok, no, es YouTube. Ah, hola, 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 estoy cortando la cola para YouTube. Dale, dale, está bien, está bien. Oye, eso fue otro capítulo de Hijo de la Chingana, ahora por fin, después de tanto tiempo. Después nos contamos de cuándo, el año pasado. No, al principio de año. Al principio de año. Cuando me separé y casi me voy preso. Casi te vas a ir preso, bueno. Bueno, dos cosas en una. Nunca vienen de... Oye, ¿dos días me fueron a ver los Pacos? Nunca me vienen de dormir. ¿Por qué? Ay, qué rica noticia. Te caché que... Bien, bien, bien. Oye, ya, pero primero saludar a todos. Espero los saludos de vuelta. Gracias. El comentario. Y nada, vamos a presentar hoy día la temática de últimas películas que hemos visto. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Eso, vamos a comentar películas al azar y de ahí vamos viendo cómo se enrolla la conversación. Saludos a todos. Estamos en el bar... En Barcasa. En Barcasa. Estudios. Estudios Barcasa. Ex-Wakanda. Ex-Wakanda. Sí, porque Wakanda era afuera. Pero ya Wakanda era por... Ah, ¿y por qué cambiaste? ¿Y por qué cambiaste? Ah, pero cambiaste... Wakanda le ponía a tu terraza. Cuando estaban armando ahí afuera le ponía Wakanda. Ah, dale. Qué bonita la terraza. Qué bonita la terraza Wakanda me... ¿Y por qué? ¿Por Pantera Negra? Sí. No me acuerdo. Había harto... De hecho subí una foto hoy día a Instagram de una foto que sacaste el... Estaba bonita porque había harta... Harta... Primavera. Harta primavera. Fuera, weón. Y ahora ahí harta invierno, weón. De más putas. Chito madre, weón. Qué manera de hacer frío, weón. Está todo pera. Chile es un país culiaba el agua. Esa es la ola. Sí, weón. Oye, weón. ¿Qué película? Ah, vi El Hombre Araño, weón. Ya. Oye, pero antes quiero hacer un pequeño... Un pequeño pequeño... Una pequeña historia. No, no, no. Una pequeña historia que me pasó ahora que me acordé. Y si no te la digo, no me... Se me va a olvidar. Esa historia de Vaya y Ramián podría notarla en la... Sí, también. No te preocupes. La cerveza está al lado y hace frío. No te preocupes. En algún momento... No se lo pierdan. Esa parte yo encuentro que está buena para notarla en la rutina. Camilo va a mirar. Como pauta. Ya como pauta hecha. Puta la weón. No, no. La rutina de humor. Entonces tú te retirás. Ah, buena. Sí, buena. Y me voy con el micrófono. Me voy con el micrófono. ¿La viste? ¿Cuál? Cuando empecé a hablar de ti. Yo creo que la viste. ¿O no la viste? Ah, sí. Cuando empecé a tirar la talla después. ¿Y te fuiste? Sí, sí. Algo de la vejiga tiraste. Me acuerdo. Es que lo que pasa es que tú... Bueno, todo el mundo sabe que tu edad es un misterio. Para mí no. Para mí no. No, pero para la gente de Jardín Alto sí. Sí, pero... Es una broma. Es una broma. Es una broma. Pero la gente de Jardín Alto sabe que... Tengo 57 años. Eso es. Nada más. Se acabó el misterio. Se acabó el misterio. Gracias. Y me veo. Y me veo solo. Me veo solo. Disculpen. Me veo y me cago. Queda evidentemente que soy un viejo culiao. Me he adelantado. Me he adelantado. Me he adelantado. Ya, si querés bromear con eso, te caí. Te caí. Te caí. Váyame, güey. Chao. Nada de la mierda, güey. Oye... Eso. ¿Qué me voy a adelantar? Ah, eso. Puta. Venía en el metro para acá. Ya. O sea, en realidad. Venía en la micro. Y de repente... Se suba una pareja de personas. Una pareja de chicos. Como de 20 años. ¿Por qué me recuerdas homosexuales? No, no, no. Una pareja. Hombre y mujer. Ah, hombre y mujer. Pandémico, sexual. Entrando en la micro. La chica pone la tarjeta. Y el cabro chico... El cabro queda... Queda atrás. La loca... La loca entra a la micro. Y el cabro chico como que se empieza a demorar. Entonces, miro para atrás. No tengo que perder la vida. No, no, no. Pero no me traes la tía historia, güey. No te voy a meter la historia. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. ¿Se muere? Oh, se muere, güey. Entonces, mi historia queda muy baja. ¿Cachai? Tengo un problema de ansiedad, güey. Soy súper ansioso. Ya, ya. Voy a contar lo más rápido posible. ¡Oh! 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 El asunto es que me doy vuelta y el loco estaba sacando de una cartera, cartera, Chanel, muy cara. ¿Era flight el loco? No, era normal. Clase media. Pero estamos hablando del loco tenía una cartera. El loco tenía una cartera. El loco tenía una cartera de Chanel. Espérate, 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 espérate. Entonces, abre la cuestión, saca la VIP y pasa. Entonces, yo supuse, con obvia razón, de que la cartera era de la chica. El loco la había tenido y estaba sacando la VIP y todo. Entonces, filo, llegamos al metro, nos bajamos todos. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que cuando veo a la pareja, la chica tenía una mochila y una cartera. ¿Ya? Y el chico tenía una cartera. ¿Ya? Entonces, el chico salió por su propio... Era una cartera de chico. Pero yo he visto, mucha gente no va a amanecer con cartera. ¿Pero cartera así como Chanel? Eso es mi volón. Hombres con cartera. Vidal, Vidal tenía cartera. Eso es bien, el fútbol. Me pillaste. Es que si ya Vidal tiene cartera, entonces ya todo el mundo, todo el hombre tiene cartera. Por ejemplo, cuando... ¿Cómo se llama este weón? Ya, no lo había visto. No había visto un hombre con cartera así como una cartera. Tres de fútbol. Es que te estoy hablando de carteras de estas Chanel, que son siempre obviamente muy tiradas al mundo femenino o al mundo homosexual. ¿Cachai? Que un loco así con pareja, que era obviamente pareja. Que en tu momento me siento sendido. Claro, a mí me... Te voy a afundar. No, no, no me afunden, pero me adapto a los tiempos. Me adapto a los tiempos. Me voy a comprar mi cartera Chanel respectiva. Y un adiós. No, pero yo te compré yo como una de saco de lana. Una de saco de lana. No, que feo. Que feo. Hippie. Me veis como hippie. No, que feo, que feo. No. Prefiero una Chanel. Una Gucci. No, weón. En el fútbol, yo... Es una moda que viene del fútbol, weón. Y yo vi a Vidal con cartera y ahora los weones... No sé si usan cartera, pero todos los weones tienen como un banano. Ya. Es una moda muy... Así como de wonderful. Por ejemplo, yo el otro día fui a dejar un pedido y estaba... Era un sector así muy flighty. Ya. ¿Dónde estaba? Espera, deja. No, no estaba. No. Fui a Quinta Normal. El parque de Quinta Normal. Ah, super flighty. No, no, no. Igual había... No, pero hay de todo. En Quinta Normal. Sí, pero había muchos locos de buzo entero. ¿Cachai? Y con la... Con la esta. Ya. Entonces, hay mucha... ¿Cómo se llama este futbolista que andaba con una mina rica y la loca lo pateó? Ah, como 300 locos en la lista. Si reduciste el número a... Iván Zamorano, Marcelo Sala, Vidal, Alexis Sánchez... No, pero... ¿Puedo seguir? Alexis Sánchez. Y yo después vi, de hecho yo vi a la ex de la Parla, nuestra amiga en común. Lo vi con un Montgomery una vez. Muy de Alexis Sánchez. Ah. Y era una moda que viene del fútbol. Y las carteras yo vi en la Vidal, comprando así los Mori andaba con una cartera. Tú hablás como el sostén masculino ahora. Que como los futbolistas lo ocupan, ya como que se normalizó un poco. Claro. Yo tengo un cercano aquí, una vez lo tiraron a la Eva porque hizo un cumpleaños de un equipo de fútbol y el loco ocupó como una ropa larga, ¿cachai? Entonces, los que son futboleros agarran todos esos mopos. Sí, sí, sí. Y es raro que una cartera, el mundo del fútbol, que es un mundo tan de machos. Pero igual, lo que tú me hablás es que es como una cartera que es como un bolso, ¿no? Yo he visto... Porque esta cartera que te digo yo es una cartera en bolsito. No era una cartera. Me imagino que era una cartera. Con dos cositas así como para llevarla así. Ni siquiera para llevarla así, para ponérsela encima. No, no, no. Era como para llevarla así con la mente. Pero yo me acuerdo que era... Me acuerdo que puede haber sido como una cartera. Pero esa weá, ese concepto de andar con la weá acá... Viene al fútbol. Claro. Entonces probablemente el loco viene de ahí, pues. Claro. No cancha ahí. Bueno, tendría que comprarme una cartera y un sostén de fútbol. ¿El sostén? Que ahora lo considero muy masculino. Lo más masculino del mundo, el sostén. A mí la barrigirte me dice que... La barrigirte igual, ¿cachai? Todo vuelve, pues, perro. Putas... ¡Ah, es cachao! Por ejemplo, estaba... El otro día me contaba de que... Yo le dije... Ah, porque me pidió un jeans. Que estaba en el departamento. Se lo llevé. Y yo le dije... ¿Pero por qué no te compras un jeans? Y ahora los jeans, ¿cachai? Llegan hasta acá. Ya, dale. Y son horribles. Me dice... Son horribles esas weá. Yo noto que son incómodos. Igual tengo un toque acá, ¿cachai? Entonces empiezo como... Sí, está la weá. Sí, po. Y... Y hasta acá la weá, po. Entonces, se les ve como toda la weá tan mina. O las que tienen. O las que no tienen. Claro. Entonces... Y es fea la weá, ¿cachai? Y es como... Y ahora los pantalones anchos. Bueno. Y las más pendejas. Las de 20. Bueno, andan con una weá así como... No sé. Con unos pantalones terribles anchos. Y toda la weá. Como muy Billy H. Claro. Ay, qué guapa ella. Sí, sí. Es bonita. Yo le puse un like. No. Yo le puse un like. Yo le puse un like. Estaba en el TikTok y le puse un like. Ay, el ladio. Ojalá te haya leído. Ojalá. No, no creo. Te haya dicho, mira Chile. Pum. I love you. René me contestó. Oh, René. De hijos de la chingana. No. Wow. El otro día estaba a los cines de Imagina. Y no fuera a ti. No nos codiéramos. ¿Sabes qué nos puede pasar? Que nos inviten al cine. Gratis. A las premieres. Eso va a ser con los locos. Yo creo que eso podemos aspirar primero. Sin pagar. O claro. Sin que nos inviten. Y no pagar. Así nos colamos. Y si hacemos lo mismo que hicimos para el matrimonio. Nos colamos. Nos comemos todas las wey. Nos vamos. Eso. No, no, no. Nos colamos y grabamos. Y grabamos. Y ese va a ser el pago. El video subió al TikTok. Cómo nos sacan la chucha a los pagos. Oh, yo con los pagos. Es que es que. Oye, me vi. Tenían algo más que no tienes? No, no, no. Ese era mi comentario heteronormado. Heteronormado. Debo decirlo. Fíjate, ¿fre en ewa? Tengo 20.000. 20.000. Si no, pero voy a tener que matar más cuidado. Te están atacando ahora en tu canal. Que tanto cuidas. De YouTube. Si, si, si. Voy a tener que bloquear. Bloquear, bloquear, bloquear. Bloquear. ¿Otra vez me cancelan? Ah, este es el signo de las personas canceladas. Oye, pues... Ya, eso, pasemos a la... ¿Qué película has visto que te haya sorprendido últimamente? Pero que te haya gustado, tipo... Sí, vi Rock and Rolla de Guy Ritchie, que igual no es la mejor de Guy Ritchie, que Guy Ritchie es el director de Smash, Cerdo de Diamante, que es muy conocida por Brad Pitt, por este personaje. Y estaba muy bien, estaba muy divertida. ¿Sí? Porque el estilo de Guy Ritchie, ¿cachai?, alcanza... Creo que una de las últimas, bueno, una de las últimas, lo hizo como hace siete años atrás, pero una de las últimas que conserva como ese estilo... Y que, claro, pues se desarrolló mejor en Snatch que este, como en la edición rápida. ¡Oh, qué estilo! Claro, como jugar con la velocidad en la cámara neta, en la cámara rápida, una canción buena. Yo vi mucha gente, de repente, con un estilo más pro que usaba esa hueá. Igual, es bacán. Es que este lo usa muy elegante, muy divertido. A mí es que es la forma de narrar. Hay una escena en Snatch que ya... Que es genial, que es genial. Cuando viajan... Esa, hueón, esa, hueón. Es genial. Es genial. Y luego, te voy a ir a ver, concha de tu madre. Toma el pre-taxi. Sí, es bueno. Más encima, es un diseño de sonido. ¿Cachai? Hay un hueón de sonido ahí que armó muy bonito en la hueá. No solo es... Porque el loco como que respira, se tira a una hueá, sale al avión. ¿Cachai? Y termina con una especie de campana. Entonces, es una hueá que está muy arma. Y empieza con un insulto culiado así. Te voy a ir a ver, concha de tu madre. Y termina con un insulto, que es cuando ya se lo encuentra el tiro. Te dije que debería haber pedazos de mierda y toda la hueá. Entonces, la escena está muy bien armada. ¿Snatch se trata de unos gitanos? Es una película que se llama Coral. Que no hay un... Bueno, se puede ver un protagonista y todo. Pero en realidad es la historia de 12 personajes, por lo menos. Yo me acuerdo que son unos gitanos que hacen un trato con unos locos. Que era como la historia que más me acuerdo. Y como que termina peleando Brad Pitt con un hueón y saca la crista. Que tiene muchas imágenes icónicas. El Brad Pitt volando en los cielos, ¿cachai? Así como cuando le pegan. ¿Hoy cachaste que el club de la pelea está en el Instituto Nacional jugando al club de la pelea? ¿Y cachas a volar? Ah, que salió el club del... Sí, sí. ¿Pero qué bola es esa hueá? Pero me gustó mucho a mí eso. Yo lo considero muy violento. Pero a mí me gusta porque se organizaron de verdad, como boxeo de verdad, ¿cachai? Pero sacan las chuchas. Sí, pero no lo van a matar. A la hora que se les salga un ojo a un loco, que no va a pasar. No, pero claro, no todos van a seguir así. Pero el Roy es como... Se organizaron para pelear de dos colegios distintos. Y no solo uno. Son colegios distintos. Tengo entendido que el Instituto Nacional y el otro, no me acuerdo cuál. ¿Es después de clases? ¿En época de clases? No, es después de clases. Ah, en teoría, después de clases. En teoría, no sé, no sé, porque también... ¿Es que en ese colegio le han hecho miedo? Es que lo que pasa es que también el Instituto Nacional está en una época en que no sabía si está de clase o no. Y si está de clase, no deben estar haciendo muchas clases. Entonces, yo por lo menos lo tengo muy nublado. Y tengo súper claro que los cabros chicos ahí están peleando. Están súper zarpados. Y no están muy contentos con el concepto de prueba o rechazo. O sea, están pasando por la raja un poco. Están más radicales. Claro. Más radicales, sí. Claro que es el cambio más profundo que la prueba o rechazo. No sé. Hay cosas... Yo me quedo un poquito en el sentido de que... De que si le hubiéramos hecho caso al estallido social, deberíamos haber sacado a todos los políticos y... No a todos los políticos, a todos los partidos políticos y haber empezado con nuevos partidos políticos. Así de... ¿Esta era parte de Perón Rol, eso? Sí, yo igual tengo cosas que decir. Sí, ya, pero que no sea muy rabioso para que... Dale, dale, dale. Pero dale con la historia, porque para el Irland no... Sí, sí. No, pero es que, claro, porque en el fondo... En el fondo hay mucha gente que se sintió... Hay mucha gente que se sintió aliviada con el contrato de los hueones y la convención y todo esto. Y hay otra gente que se sintió muy frustrada con eso. Que lo vio como... Puta, bueno, nos quitaron la oportunidad de de verdad arrasar con Piñera, arrasar con todo. Bueno, hubiera sido maravilloso. ¿Por qué es tan icónico para esa gente? ¿Por qué Piñera? Yo sé que Piñera... Porque Piñera era... Es la representante del momento, ¿cachai? Si era como el hueón más poderoso de Chile hasta ese instante. Económicamente. Económicamente, políticamente. Y nada más también representaba muy bien en los 30 años, culiados que se estaban reclamando, ¿cachai? Y también cuenta mucho, 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 mucho que el hueón era un pesado culiado. Que también esa hueón, porque te lo veías en la tele y te daba rabia. Era un personaje que realmente te daba rabia, ¿cachai? Por toda su historia trucha, porque también sentís que el hueón, el hueón se hizo poderoso y se hizo millonario, pues sí, hueón, siendo un raconcha tu madre, ¿cachai? O sea, cagándose a los amigos, cagándose a este hueón, llamando por teléfono después de que te vas ahí. Ese tipo de articulaciones que de repente, en el capitalismo de esa época, eran súper bien vistas. ¡Ah, un tiburón! La mítica historia del Piñera con Claro, que Piñera le robó la hueá del Master... No, Mastercard. Transband. Transband. Al claro, al guante claro. Al guante que después le puso la radio de Kioto. El Kiotazo. El Kiotazo, ¿cachai? Ah, Ricardo Claro de Megavision. Él. El mito, el mito que yo siempre he escuchado, no sé si es real, en realidad, nunca lo he confirmado, pero el mito dice que Ricardo Claro lo mandó a Estados Unidos, le pagó todo para que hiciera un estudio de Transband, de las tarjetas culiadas, para ver si podía traer el negocio. Piñera y los asesores volvieron y le dijeron, no, muy mal, en la hueá, venca, venca, venca. El hueón desistió y Piñera se tiró el tron. Por ahí va el hueón. Y esa forma de funcionar es característica. Sí, sí, te cacho. Yo, a mí me pasa que en las redes sociales Facebook, lo veo mucho en Facebook y igual me aburro un poco. Hay dos conceptos que me gustaría que dejarlos claro porque la gente yo creo que se divierte un poco. Por ejemplo, yo ayer estaba escuchando a un loco que es Libertario, que se llama Damian no sé cuánto, y invitaba a gente en vivo. Y como el loco no filtra, cachai, y da un programa, entonces hablaba a cualquier hueón. Pero el loco trataba de hablar con gente de la prueba, cachai, para discutir y tal. Entonces, y después se transformaron en las peleas así medio horribles. A mí lo que pasa es que, por ejemplo, en Facebook siempre dicen, está como esas peleas porque yo creo que hay dos conceptos que la gente no tiene claro. Entonces, cuando vota, vota por otra hueá. Primero, cuando tú, el concepto general de izquierda es la pérdida de la individualidad personal por el colectivo. Por lo tanto, si votaste por Boric, no podís estar no de acuerdo con la edad, con la abolición del ISAPRE. Tenís que estar apoyando a la FONASA. Pero es que, igual hay matices, siempre hay matices para todo. Pero eso es, eso es. Entonces, por ejemplo, y cuando tú votas por un loco, o sea, estamos hablando de conceptos, no de estos hueones, porque eso es otra cosa que voy a hablar después. Y cuando tú votas por un guón de derecha, o el concepto de derecha es la libertad de emprendimiento, la libertad personal, el último concepto de derecho, el respeto por la vida del otro, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si tú votaste por Boric, cachai, entonces no podías estar en contra, cachai, de que se haga un sistema mixto, o que tu plata se vaya a un pozo común, porque esos son. Sí, pues, de hecho, eso es lo que proponían. Pero es que la gente no está de acuerdo, cachai, porque, entonces, ¿por qué votas por Boric, por favor? Viste, has votado por CAS. Pero es que... Ya, ya, pero, 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 estamos hablando de conceptos, no estamos hablando del político. Ya, sí, sí. Porque Boric... Sí, 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 pero lo que pasa es que aquí traspasa un poquito el bolón, porque CAS es un personaje especial en la derecha, cachai, se... No quiero, me carga ocupar el concepto nazi y todo el bolón, pero es que tiene que ver con él. Entonces, es un hueón, es un hueón que traspasa la mierda, cachai, traspasa la mierda. No es como, no, pero, no, pero, no es como Sichel, cachai, o sea, bueno, si gana, si es Boric y Sichel, y gana Sichel, puta la hueá, ya, es como Piñera, ya, no, Piñera, puta la hueá. Pero votar por CAS, güeyón, es votar literalmente por un hueón nazi, con ideas pre, con pre-ideas concebidas nazi y con un concepto súper brígido y súper flight de lo que es, como el, no solo el capitalismo, sino las, las, las tradiciones que defienden, cachai. Ya, pero... Mi rollo es como, primero, mi rollo es una hueá conceptual. Claro, sí, te entiendo, te entiendo que CAS como representante de la derecha. Sí, o sea, ya, por ejemplo, sí, sí, pero, pero te hablo, te hablo, te hablo, te hablo, te hablo de, claro, pero te hablo de CAS como que es un hueón especial en 30 años de política chilena. Sí, pero es que a mí, por ejemplo, igual el audio que tú tenías, por ejemplo, a CAS, para mí me pasa con Bori. Es que no es lo mismo. No, pero es que a mí, a mí, personalmente, es que yo te puedo entender, es que yo te puedo entender, pero, pero, es que no es distinto. Pero, pero, es que para mí Bori y todo ese grupo de locos, para mí, golpistas, cachai. Uy, no, pero ahí te fui. No, pero ya, 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 ya. Termina la historia, pero es que golpista es muy fuerte y muy grande. Sí, pero es que, para mí es un... Pero, ¿por qué golpistas? Ya, vale, vale. Mario Brown nomás te la dejo ahí entonces, pero es que no me quiero meter en esos lados primero el concepto, entonces por ejemplo si tú votas por, entonces todas las ideas que son comunitarias, si tú votas por alguien de izquierda no voy a meter el nombre de Cachipo entonces tenéis que estar de acuerdo con eso porque vos si eso es lo que tú votaste pero cuál es el problema, que yo creo que hay mucha gente y a mí me pasa, cachai, que por ejemplo cuando hay mucha gente que por ejemplo no cachan ni siquiera cuáles son las diferencias izquierda y derecha y las peleas, cachai de hecho, no sé si hay estudios pero hay como una weá que se sabe que tú en tres en una pelea, en un hilo en una discusión te demoráis como tres comentarios y llegáis a nazi o comunitaculeados no sé si va en estudio pero es como, es muy rápido llegar a esos conceptos Sí, sí, sí porque los logos se calientan y de hecho yo igual como que lo extraño mucho en los podcast que estaba porque la idea la idea es que Dan era como el callo son políticos si tú pensás que ese weón te va a arreglar la vida es como weón no hay cachado nada de que soy pendejo no hay visto noticias como son entonces por ejemplo cuando pasa mira, amigo con todo el rollo que pasó con la cuestión de la esta pedirle al bueno, yo esto igual lo he hablado varias veces cachai pero para mí el concepto de político weón ellos son ellos para ellos es un trabajo esa weá la weá es mantenerse en esa weá cachai ellos el otro día estaba escuchando un comentario que el político tiene dos misiones llegar al poder y mantenerse al poder claro cómo hacerlo ahí el loco lo va a ver claro pero no es el concepto del poder pero claro por ahí hay un bolón que claro a través de qué promesa o a través de qué ideología en el fondo claro yo apaño también esa idea creer que una constitución te va a cambiar la vida un poquito pero te establece un marco te establece las reglas del juego ese es el bolón ¿qué estamos jugando? básquetbol, fútbol estas son las reglas tú, tú, tú entonces tú decís ah, estas reglas culiadas no es la mierda quizás este tema va a ser más discutido pero yo descargué la constitución porque igual hay chapas independiente de que te guste o no igual hay chapas por ejemplo aquí te referí pero sorry aquí te referí con chapas con chapas porque yo sabía de lo que va no, no, no la constitución del 1980 ¿a qué te referís con chapas? que no sé lo que es el concepto de chapas chapas es cuando por ejemplo por ejemplo las peleas que han habido ahora es como la constitución de Pinochet la constitución de este la constitución de los cuatro generales ¿como un cliché? no, no para mí son es que yo sé que para ti es como es así pero para mí es como la bandera de lucha para que no se apruebe esa hueá para que no gane el rechazo y gane la prueba ya pero ¿cuál es la hueá? que por ejemplo las constituciones estaba mirando no, tampoco me la leí entera porque tampoco tengo mucho tiempo me hubiera gustado hacer ese trabajo pero por ejemplo las del 25 y las 30 que son más cercanas tienen conceptos cachai que por ejemplo le discuten mucho a esta que son por ejemplo la hueá de ciudadanía el concepto de libertad concepto de por ejemplo de propiedad concepto de qué es lo que es la tradición a la patria cachai entonces por ejemplo cuando dice la constitución de Pinochet probablemente yo o sea cuando yo esta hueá la saqué porque un loco dijo las constituciones no se arman no se arman solas no, no, no se arman para atrás cachai las constituciones se van armando cachai de lo que por ejemplo en ciertas etapas de las constituciones hay mucho está muy marcado el concepto de tradición a la patria sobre todo las más antiguas es que sí por ejemplo cuando sí entre épocas de revoluciones cachai a eso era muy importante esa hueá de la tradición por ejemplo el concepto de secuestro en este momento tiene que ver por la época de los años 80 cachai porque por un concepto de secuestro son como 10 años 12 años que te tiran porque claro porque como fue tan marcado esa hueá en una época cachai pasa esa cuestión cachai por eso que no quería ponerle nombre a lo que te quería decir porque si no no íbamos a meter en peos que cachai que íbamos a discutir y no íbamos a llegar a nada y eso es mi cierre de de teo roles sí, sí no, te coño lo quiso discutir no, sí, no si te cacho pero el rollo es que las constituciones de las antiguas igual están muy descontrativizadas porque incluso fueron antes de la segunda guerra mundial y la segunda guerra mundial cambió todos los conceptos pero el concepto de derechos humanos porque tú yo necesito ese concepto existe antes de antes de la creación de la ONU cachai no sé si existe los nazis y Hitler dejaron tanta la pata política y criminalmente que hubo que reconfigurar así el mundo muy brígido y en ese sentido las constituciones después tratan otros temas porque el mundo es distinto pero tampoco son tan tan arcaicas a lo que me voy a decir que por ejemplo las constituciones generalmente primero son los derechos los derechos y deberes de las personas y después y después se ven en la articulación de lo que el senado el sistema de justicia el sistema presidencial cachai esas weas siempre las vamos atrás claro pero ahora con propiedad pero igual yo lo primero porque igual les veía un objezo rápido cachai entonces me di cuenta que tampoco estaba tan así como en piedra la wea así como para decir la wea arcaica y que estaba como que no estaba nada que ver no había muchas weas que eran como como lo de los de los 80 que andaban andaban con la idea más o menos parecida pero igual por ejemplo es que te marcan bolas por ejemplo el concepto ahora que es una pura palabra que es el Chile Estado Social beneficiario exactamente ese puro concepto te cambia el marco te cambia completamente el marco entonces claro de todas maneras subsidiario y benefactor exactamente exactamente entonces por esas cosas es que uno elige uno o elige el otro y está súper valioso yo no tengo problemas con esas weas o sea de hecho yo tengo personalmente tuve más problemas con Boris Kast ahora si tú votas rechazo o la otra persona vota rechazo yo no voy a no te jugo y no te voy a decir no dale rechazo incluso tu argumento puede ser que con el rechazo gano más plata con esta constitución yo gano más plata con la otra constitución no ganaría tanta plata y te la aconsejo y te la doy pero mi bolón mi bolón anterior es que con Kast personalmente es que es el bolón arrastrado a un bolón por eso que no me quería meter con no quería poner a eso voy a eso voy por eso te decía comparar a Kast y comparar a Boris los odios son distintos ¿cachai? porque Boris queráis o no puede ser un penca culiao un cabro chico todo pero ya lo más es que avalar 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 a Pinochet como Kast o avalar a no sé a la Unión Soviética que no lo hizo Boris son saltos de distancia ¿cachai? sí pero es que hay cosas que por ejemplo yo yo trabajaba con un loco gay acá dos locos gay el Carlito y otro loco que no me ha mencionado ya entonces Carlito a ver uno homosexual no puede votar por la izquierda aunque los locos aunque la izquierda es más pero la izquierda más extremas puedan tomar banderas no pero es que no no sé de hecho es que ahí tenemos que aclarar porque por ejemplo la última el último bolón y revolución homosexual y gay ha sido de bandera izquierda ¿cachai? o sea el 8M todo el movimiento gay ha sido abandonado por la izquierda ha sido tomado no es original de la izquierda yo te acepto que lo agarraron los locos se trataron de colgar ahí no es que no es que se trataron de colgar orgánicamente sucedió no es que un día los gays y los de izquierda se juntaron y dijeron hay otro orgánicamente sucedió en Chile porque en Chile digamos los gays y todos los hombres chiquititos fueron discriminados por la dictadura pero es que yo si fuera aquí no votaría ¿por qué? la derecha actual está mal ligada o por lo menos la derecha que se conoce ahora está mal ligada por ejemplo a la iglesia que sacan los muchos por lo tanto la iglesia no acepta al homosexual ahora lo acepta pero es una hueá que se quieren actualizar y ya era pero también por ejemplo algunas algunas ideas cachai de izquierda tampoco son ideas que hay algunos movimientos que igual son medio han sido medio homofóbicos y se han mandado unas caguitas más o menos ¿de izquierda? sí vota ¿de más? entonces yo por ejemplo si fuera gay no iría a votar es que lo que pasa es que entonces te define ser homosexual o sea a esa persona le definiría ser homosexual el loco me decía no voy a votar por Cass porque Cass te entiendo pero si vais a votar por un goón de izquierda como por ejemplo Carlito quizás no se podía familiarizar con la derecha cachai pero era un goón que claramente no iba a votar por un loco de izquierda por todo lo que sabía y todas las como porque es de Venezuela también sí pero también el loco cachai que por ejemplo igual hay algunos personajes cachai relacionados con la izquierda que han sido medio chato sí sí pero sí obvio pero lo que pasa ah no termina la idea entonces o sea no sé si ir a votar Cass y tú tampoco las cosas están más actualizadas y nadie se puede como arrastrar el poncho tan tan para atrás pero igual hay cosas que tenéis que tener en cuenta cachai pero volviendo al rollo que quiero hacer hay mucha por ejemplo hay mucha gente que yo me he notado que va a votar rechazo porque por el agua de la propiedad y es como la weá hay mucha gente que está como enrollada por esa weá pero la propiedad ¿cuál es la que le van a quitar la casa? es que eso eso voy yo no mira yo no me sé si no me sé ese rollo no me voy a meter en ese bolón pero lo que voy a es que es que no es sí pero el rollo es que es por ese motivo ya sí sé sí sé pero entonces entonces si es por ese motivo entonces estamos concordando de que finalmente van a votar rechazo por una mentira o por una 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 mala interpretación de la ley porque si si tu concepto es voy a votar rechazo porque me van a quitar mi casa o porque se la van a dar a los mapuches entonces amigo usted está votando rechazo por tonto ¿entiende? porque eso no va a ser así yo no diría que por tonto pero yo siento es que es tonto lo que pasa es que no hay interpretación si lo que pasa no hay interpretación o sea no te van a quitar la casa el mapuche no va a ver no eso no va a pasar a lo que voy yo a lo que voy yo es que noto que noto que la gente se queda en general en ambos lados por lo encimita ah sí sí incluso incluso hay gente que yo también vota la prueba y vota por las mismas razones que yo también hay gente que yo sé que también es por más por la casa sí es porque está de moda no sé qué está volada y tira sí también estoy de acuerdo eso es lo que voy yo hay discusiones hay gente igual se ha leído la prueba pero yo he notado que las discusiones son siempre por encimita y hay cosas y conceptos que la gente de repente lo replica o de repente cuando te tiras la tabla y te la opción pero son yo sé que tú igual cachas y más pero tampoco te tiras una prueba por encimita pero está por muy encima la prueba entonces yo siento que esa como que la gente no tiene muy muy clara la hueá entonces por ejemplo si tú votaste por ejemplo por una persona de izquierda tenés que tener claro que si votaste por Boris o votaste por un personaje X y va a pasar lo de la prueba entonces de qué te quejas si tus fondos previsionales por ejemplo que es como uno de los temas se van a ser comunes pero si tú votaste por eso pero por qué estáis pensando que esa persona se va a quejar porque lo están haciendo algunas personas otras personas lo tienen súper claro que así es porque había personas incluso que estaban pidiendo que se volviera el sistema de reparto también yo personalmente tampoco tampoco a mí me carga esa bola así como la FP es malo todo malo entonces que se muera entonces puta no mi problema con la FP era que era un sistema culiao que te lo metieron por el culo así y no tenía ni otra forma de hacerlo ¿cachai? si hubiera otro sistema donde yo pudiera optar incluso hasta vería las posibilidades y hasta optaría por la FP no lo sé porque como no he visto las matemáticas ¿cachai? pero es la guay que te obliguen ¿cachai? entonces eso yo personalmente no estoy en que así como que se acabe la FP que se acabe toda la guay no vos pero que tenés la alternativa yo mi rollo con lo que te quería dejar claro es como que hay cosas que son la gente de repente ha visto discusiones muy por encimita si que está muy mala discusión yo también como que no está muy bajito si como que no muy bajito pero sabéis que me pasa también que está muy bajito porque los guay que están arriba están muy bajitos y aquí podemos tener diferencia pero es que para mí personalmente desde el primer día de la convención los locos de la derecha hay un grupo de 30 locos que fue a a boicotear la wea evidentemente y que su objetivo era boicotear la wea y que ese boicoteo es lo que nos llega ahora esa confusión de la propiedad la confusión de la herencia de la AFP la wea salió un preso diciéndole que ahora le da más beneficio que esta wea le va a dar más beneficio a los a los a los a los a los buenos que están en la cáncer ¿cachai? toda esa discusión es un manto de duda hay cuestiones que te pueden gustar o no y que está bien como el estado subsidio abrió el estado social y está súper bien pero la mayoría de las weas están manchadas de discusiones súper básicas y me parece según mi Nicolón de aquí lo podemos discutir pero que me parece que es una estrategia de la derecha desde siempre ¿cachai? incluso antes hasta esta bola que siempre ocuparon esa bola en el 73 ¿cachai? la misma bola así como distorsionar todo y la wea y allí pero ahí me diría como el tema político todo ese juego todo ese juego tiene un juego político te hacen los charchazos entre medio la desinformación ¿cachai? puta ¿hasta qué punto? ¿hasta qué punto? porque por ejemplo no, pero yo digo en general es un juego toda esta wea de por ejemplo independiente que sea a la derecha o a la izquierda ¿cachai? es un juego que los locos te van a decir una parte va a charchetear como puede a la otra la otra va a charchetear ¿cachai? y van a tratar de boicotear la wea ¿cachai? pero ahí está igualando y ya como que no porque yo creo que estas estas bolas de ahora entran fuera de un espectro político entran directamente en cagarte ¿cachai? no hay un por eso la bola por eso el nivel está tan bajo porque ya no hay no estamos enfrentando ideas sino que estamos ah tú de alguna manera me tiras ahí un argumento culiado entonces yo voy a averiguar de ti ah tu hermano tu hermano culiado se droga jajaja tu hermano se droga conchetumare jaja y ahí se baja la discusión culiado es que personalmente yo creo que eso es lo que está pasando que en realidad es la estrategia culiado que ocupó la derecha desde el primer minuto de hacerte cagarla y a mí lo que me extraña mira es que a mí esta hueá me sorprende me extraña es que la derecha tiene un argumento que es imbatible en todos lados y es que los 30 años de la concertación y de los 30 años culiado de esta constitución nos dio mucha plata nos dio unas cantidades de plata que no la teníamos imaginada a lo mejor estuvo mal repartida ya puede ser pero mira la cantidad de plata mira 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 y ese argumento no lo han ocupado no sé por qué a lo mejor no se le ocurre pero es que el sistema económico es muy brígido yo tengo una reflexión sobre eso yo creo que me voy a equivocar pero yo siento que como expresa la idea o expresaba la idea ¿cachai? siempre era con número una hueá totalmente abstracta para todo es como sabéis que nosotros ganamos tantas petas y se bajó la pobreza tantos números y la izquierda no ocupa el dato ocupa por ejemplo la emocionalidad por qué hemos sido no sé tanto ¿cachai? tiene que ver de cómo cómo han enfrentado lo que quieren decir cómo han comunicado la idea yo creo que ahí ha sido por ejemplo como lo que tú decís que yo estoy totalmente de acuerdo que 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 de hecho la están yo he visto que ya están usando la emocionalidad para poder llegar mucho más rápido que es como un medio muy efectivo en general para comunicar cosas sí pero le ha salido horrible no sé si viste el spot no 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 pero pero no 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 pero salió un spot ahora muy polémico de la de la de la derecha del rechazo que un travesti era un loco era un travesti que votaba el rechazo por amor y que en medio de la balada del rechazo y el apruebo y esta balada empieza a contar como su historia que él era prostituto y que había un cliente y el cliente le disparó por la espalda y este hueón no lo denunció porque hoy algo sí por eso está muy amado no lo denunció ¿por qué? por amor entonces yo te disparo en la espalda y tú no me denuncias ¿por qué? porque me gusta empezar las cosas con amor entonces me entendí y eso y ahí voy porque el concepto del rechazo es rechazo con amor rechazo por una quiero hacer una constitución con amor ese es el concepto central que está haciendo el rechazo y dentro de este concepto ocuparon a este personaje entonces me entienden se dispararon como a las patas a eso voy a eso voy porque no saben ocupar la emocionalidad la han tratado de ocupar pero pero se caen en este juego yo creo que deberían llamar al bonde el no en la película ¿cómo se llama este actor? el garcía y que venga su patineta y haga su para enganchar y salir o Cristian de la Fuente que actúe Cristian de la Fuente en una patineta como un loco de 20 años ¿tu viste la película? si si está bien podría venir García o en su efecto la versión latina chilena podría ser Cristian de la Fuente el vejim el amigo ¿cómo se llama? el otro con Valenzuela el Valenzuela como el mejor amigo como el mejor amigo entonces viene una patineta y viene como a ayudar a hacer un spot mejor y ganamos gracias a él gracias a él lidera Chile gracias a García oye retomemos Nach si a esta altura ya oh puta la hueá se nos fue no grabamos no 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 está todo grabando si es la chucha se nos fue no pero puedo hacer algo y ahí y ahí gasta mucho menos ya ahí vamos bien ya pero metámonos en Snatch y dale con Snatch si ya cerramos con se llega a toda la vuelta de hecho en el momento en el medio de la discusión estaba pensando de repente o viemos o viemos Snatch y sigamos conversando Spider-Man B eh quiero tenía una duda estaba viendo Spider-Man donde sale este personaje Miles Spider-Man Into the Universe la de dibujo animado exacto que sabés que ese personaje en el cómic había salido hace rato si pero también con arma polémica porque era negro si pero sabés que yo siento que la película es como la mejor forma de mostrar un personaje podría ser desarrollo de personajes que se pueda no porque lo vendieron super bien me dieron hasta gana de leer el cómic y de hecho como que es como mataron al Spider-Man y este loco va a ser nuevo Spider-Man y tienen un rollo con el tío que el tío era un loco malo el papá odiaba Spider-Man y me dieron el personaje y me dieron hasta como ganas de leer el cómic diciendo que es la misma hueá que Spider-Man normal pero en versión morena claro entonces y como que desarrollé es como muy bacán como contar la historia porque tomaron todos los cómics que has te loopiado con los 40 minutos que no he hecho no 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 pero es que está muy bien porque agarran muchos universos de Spider-Man que eso es lo que está haciendo esta la bala el multiverso y todo cachai aunaron aunaron así como de los cómics japoneses del cine noir de todo y lo meten en una juguera y nos van entregando pero quedó bien yo siento que quedó bien y el personaje chino cachai que era una cabra chica con el robot estaba bastante bueno porque era como no era no sé no conozco la historia de la cabra chica son todos cómics reales si me imagino la Jean no sé cuánto yo la he visto en cómics el loco también lo había visto de hecho quería hacer como dos referencias al cómic que es hay una parte del hombre araña que es súper buena que se llama el súper es como el súper hombre araña una hueá así o el súper no sé porque a Marvel le dio por una hueá de trabajar concepto súper tal súper de Iron Man que va a salir con Tom Cruise y son como yo creo que le fue tan bien que tienen que ser como 10-20 cómics que qué pasa cuál es el rollo que Spider-Man va a ver a Octopus que se estaba muriendo y Octopus lo que hace es como que transfiere los cerebros no sé como la alma no sé y Spider-Man termina muriendo en el cuerpo de Octopus y Octopus es el hombre araña y puta se hace un hombre araña muy agresivo como lo que pasó con Batman cuando se le rompió la espalda entonces es como igual un que tú querís ver un Batman agresivo un hombre súpermente inteligente creó una empresa y tenía una polola que era una enana y son súper buenos los cómics y en el retorno de Spider-Man hay como un me costó mucho ese cómic porque hacen como que no recuerdo bien cómo fue el enganche pero se cruza con este cómic yo así conocía yo sabía del loco del Miles Morales pero ahí lo enganchan porque se encuentran como en dos universos que lo hacen no sé cómo enganchar como de la muerte llegar a otra dimensión y estar como conectado era muy raro pero ese cómic pueden ser como 20 cómics muy buenos claro y ahora agarran esas voladas y las tocan bueno el próximo porque están haciendo las dos ahora ya ¿de? de Spider-Man Into the Universe de Miles Morales bueno el rollo el rollo es que y desaparece claro y tira rayos y desaparece y tira rayos porque le dan esos poderes todos los Spider-Man el volón el volón es que la uno es los personajes del multiverso yendo al universo de Miles Morales y ahora la segunda es como que lo presentan claro y la segunda es Miles Morales viajando en los distintos universos entonces el volón va a pasar por voladas de témpera o sea acuarela ya estilo de dibujo voladas 3D no sé hay un trailer que está maravilloso el volón viajando por un par de universos y cada universo cambia de trazo culiado porque una de las maravillosas hermosas de la película culiado el dibujo es hermoso en todos lados de repente agarra unas texturas de la hoja de cómic como de la imprenta antigua de repente le dan unas como un poquito 3D de repente tiene elementos de cómic el poof esas weas que están aplicadas muy bien hechas es que de verdad es una película que se nota como un amor culiado que le tenían los directores hacía todos los detalles del cómic gente gente que cachaba y que no solo cachaba sino que está enamorada de los cómics que nota se nota oye cachaste que cancelaron Batgirl si de hecho está muy brígida esa historia porque porque se echaron 70 millones de dólares al toque creo que era creo que era más peligroso hacer la película casi que cancelaron varias weas si porque HBO está en una crisis el streaming está en una crisis de la pandemia si pues HBO lo compró Discovery o lo van a funcionar si va a cambiar la plataforma pronto yo creo que a lo mejor le pasó por lo que tú me contás me puedo ayudar pero a lo mejor le pasó lo que le pasó con los negocios la pandemia la pandemia los tiró para arriba y ahora como ya nadie está viendo streaming está viendo para la casa cachai quedaron sin creo que Netflix ha perdido carete de suscriptores es que también los locos de la pandemia o sea los locos del streaming creo que no han podido luchar contra la piretería de verdad si porque una vez que sacan la wea por streaming ya si tú sacas la wea por cine las películas por cine yo no puedo no puedo hacer la misma calidad claro no la puedo poner por internet cachai en cambio si yo la pongo por streaming al otro día la tengo en internet claro los 30 segundos la tengo en internet entonces parece que no podían luchar con eso cachai yo pago por Disney pero también ahí está huevana y la bajo ahí y la veo ahí cachai no hay diferencia no hay diferencia entonces por ahí les pasó además que todo yo creo yo lo que lo que creo que pasó es que llegó la pandemia cambió el mundo así dos meses de una manera muy rápida todos locos se empezaron a adaptar esos cambios pero todo fue tan rápido que claro porque el cambio tampoco iba a ser permanente iba a estar mucho experimentando hay un rollo hay un rollo ahí que por ejemplo el streaming venía como en la nueva wea y de hecho Disney tuvo el problema con la viuda negra que la loca no contaba con que iban a hacer tirar la película no se podía tirar por cine exactamente ganó mucha plata por streaming la loca tuvieron que hacerle como un ajuste de contrato y después cacharon que la wea sabéis que yo yo con las redes que estaba metido dijeron como que el mundo se adelantó 10 años y como que todo era como que ya de irir y la wea y después como como que nos fuimos para adelante después como para atrás porque finalmente la gente igual va a ir al cine porque te va a ir adaptando muy grande finalmente fue una ventía una wea que no fue claro se parece mucho al fenómeno de la de la de internet hubo un momento en el 2000 2002 cuando recién empezó internet en que algunas empresas culiadas Yahoo esta otra empezaron a darle la crisis del punto com la crisis del punto com lo mismo lo mismo invertir mucha wea y de repente eran empresas gigantes en Silicon Valley y de un día para el otro cagaron un poquito parecido porque como que llegó la tecnología empezaron a poner unas weas pero después orgánicamente la misma gente la misma cultura va diciendo que sí que no que funciona que no funciona y como que ahí viene el bajón yo creo ¿cachai? ahora como que trataron de pasar todo a a streaming al tiro y vieron como la solución a esa wea pero es que claro nos están contando con que la gente igual quiere salir al cine bueno de hecho hay un fenómeno que está pasando ahora que nadie lo entiende ni siquiera Tom Cruise ni siquiera Tom Cruise ¿por qué Tom Cruise tiene que entender? porque no le tiene que explicar la batería ¿cómo que hasta que? ahí ah ya dale ni siquiera Tom Cruise que es el hombre más el ser humano más ser humano de todos los seres humanos no 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 es que se 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 estrenó Top Gun 2 ya y nadie sabe muy bien porque llegó ahora creo que esta sexta película más taquillera de todos los tiempos de la historia ¿cachai? los locos gastaron 100 millones en hacer la película se están esperando van como en 600 bueno no se están pensando 300 estaban esperando ellos 300 triplicarla y van en 1100 millones si bueno si están en la sexta película Tom Cruise debe ser el igual más millenario y es la película más taquillera de Tom Cruise cuando el Tom Cruise está más viejo y haciendo las películas más malas y y y un película de Top Gun que Top Gun tampoco si bien estaba siendo recordada pero nadie estaba pidiendo una segunda parte de Top Gun entonces tiene que ver con que justo volvió toda la gente al cine justo en ese fin de semana con que no se están otras películas a lo mejor nos arriesgaron para tirar no sé hay un montón de bolas que no se sabría explicar pero te digo una cosa como que estoy reflexionando rápidamente con lo que como lo que hemos conversado y sabes que pienso que nadie se esperaba lo que pasó con 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 la pandemia y todos todo el mundo tuvo que como tratar de adaptarse lo más como pudo gente que no estaba que no tenía un sueldo así mensual y que estaba asegurado esos locos yo creo que ni siquiera vivieron la pandemia es como puta la hueá tengo que irme a hacer la casa pero y ahí hubo el fenómeno que yo lo escuché mucho así como en estos portales de negocio y toda la cuestión que es como nos adelantamos 10 años como que esto hueá concepto del delivery del streaming que son los que más cacho pero la hueá no se quedó ese es el rollo eso tenía que seguir un curso normal que es lo que se está por ejemplo en los retail yo sabía que por ejemplo va menos gente pero tienen una venta alta pero esa hueá fue una hueá puntual y ahora lo que está pasando es que por ejemplo la gente está como viendo a lo que era antes y esa es como la extrañeza que todos se quedaron como con lo que me imagino que es como con lo que se pensaba que iba a hacer o sea es como nos adelantamos 10 años no pues nos adelantamos 10 años sí en un lapso pero después volvimos a lo que la gente quiere hacer que es juntarse los bares ir a la esta salir pero es un poquito como el capitalismo no pero en el fondo en el fondo todas las empresas Disney HBO apuestan por cierta estrategia ante un nuevo panorama algunos ofrecen streaming otros y siempre va a haber uno que le va a chultar por así decirlo o siempre va a haber uno que se va a ver mejor por las condiciones que se dan por el bolón y como que así va y ¿cachai? o sea McDonald's no era nada o era un local común hasta que a un loco se le ocurrió oye y hacemos que los autos pasen y comía rabia y ¡pum! ¿cachai? lo mismo ni siquiera el loco que se le ocurrió esa idea de McDonald's sabía que era un golazo ¿cachai? claro los hermanos de McDonald's lo cacharon ¿cachai? no pues nadie como que a alguien se le ocurre y claro esta misma hueá del streaming pues está pasando la pandemia ya pongamos la película el tiro en streaming pongamos esto en streaming y otros no pongámoslo en el cine a ver qué pasa me fue como en la mierda ya puta no sé tenemos la película un año después entonces ¿cachai? como que ahí van viendo qué ofrecer y qué no yo creo que lo que pasó con Top Gun 2 tiene que ser un fenómeno igual que le pasó a todos los negocios el año pasado por lo menos acá en Chile que tuvieron una explosión de venta pero es que se debe a un fenómeno que se estaba viviendo en el contexto claro no es que Top Gun sea una película buena para que merezca los mil millones de dólares a eso voy a eso voy por eso que ni siquiera ellos se la esperaban que no se la esperaban ni en sus sueños más húmedos porque de hecho si tú veís Tom Cruise va así y hace rato que todas las películas de Tom Cruise van a bajar y de repente estas weas son pum ¿cachai? tiene que ver también con que el cine está más aceitado ahora ¿cachai? o hay más salas de cine no sé en realidad hay muchos factores que podría decir yo no me esperaba que HBO lo habían vendido HBO Go sí en la plataforma no sé si lo vendieron se fusionaron no sé pero anunciaron que se iban a mezclar con Discovery entonces no les fue bien no pues no les fue no les fue no sé ahí claro podríamos hacer un análisis de las plataformas y ver ahí también para la próxima ¿cachai? porque las distintas parrillas y todo Netflix también está en la cartelera claro y Disney creo que le ha ido bien pero Disney es el que menos weas te está ofreciendo ¿cachai? Disney te ofrece Disney nomás y de poquito te ofrece como una serie Starlab por Starlab pueden estar sacando producciones claro pero pero claro está todo raro también puede ser también tiene que ver con la fecha a lo mejor por eso hizo tanta plata hay un caso de una película antigua no me acuerdo cómo se llama que es de navidad que es un clásico culiao de navidad ¿de Grinch? no 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 más antigua como de así como de los años 40 blanco y negro ya puta no me acuerdo cómo se llama en este momento aquí la Tau el director creo que era L. Gassan que es un nombre de los directores bacanes de ese momento pero no cualquiera es el rollo el rollo que es como bienvenida a navidad si te digo el nombre va a cachar así como ah así como un nombre culiado de película antigua y los locos era una película culiada como taquillera con dos tres locos taquillera de una película de navidad y todo y el rollo es que por a veces motivo se atrasaron en la producción y la sacaron para el año nuevo y la película fue una mierda fue el declive del director el actor nunca más sacó película la película perdió no sé cuánta plata a pesar de que ahora es un clásico pero claro hasta el día de hoy se habla de esa película como el ejemplo culiado de a destiempo y que te cambia todo el concepto porque si hubieras una semana antes hubiese sido un hitazo un exitazo y guardar esa película claro es que ahí dependía porque a lo mejor los locos ya están con contratos que tenían que pagar o a lo mejor no sé cómo funcionan los negocios pues uno dice guarda la película y gano mucha plata después pero a lo mejor no tenéis la plata para mantenerte o estáis dependiendo de esa ganancia para mantenerte en el año ¿cachai? claro es lo mismo que pasó ahora que los hueones decidieron pasarse una película por la raja que estaba hecha que yo no sé si hiciste esa hora antes ¿ya? no sé si haya pasado pero es que yo sé que la empresa está súper complicada la cantidad de gente que han echado es casi 16% las aplicaciones grandes sí pues no y de hecho los hueones de efectos especiales ya se están quejando los locos de Marvel los locos de Avatar y los de los videojuegos también que lo están ultra explotando pues bueno los hueones de efectos especiales están trabajando 18 horas diarias está irregularizado todo entonces hay como una bomba de tiempo ahí en el cine que no se sabe muy bien cómo va a desenfocar ¿cachai? yo creo que lo que se tiene que haber dado cuenta hace todo el mundo supongo yo que creo que es muy obvio que el cine dejó de ser el espectáculo de cine o sea dejó de ser ir a ver una película de cine disfrutar del cine ir a ver el cine eso lo podía hacer en tu casa el cine pasó a ser el panorama sí pues eso pasó a ser el cine ¿cachai? voy al fin de semana vamos a un restaurante después vamos a ver una peliculita claro pues eso es ¿cachai? entonces por eso están triunfando Marvel y estas películas panomiteras y creo que ahí se va a quedar ¿cachai? el resto de las películas que además Tarkovsky a mí me gusta mucho pero no tengo por qué ir a verlo al cine Tarkovsky es un buen europeo bien pesado sí pero ¿sabes qué? lo que pasa es que yo creo que sí por lo que tú decías a mí me tinca que es como no nos adelantamos de año entonces ¿cachai? no orgánicamente va tomando forma sí pero yo creo que la crisis del cine puede haber sido lo que le pasa a todos los negocios que están como que están como huevos nos tuvimos que adaptar ¿cachai? a estas circunstancias pensamos que era el futuro no era el futuro nos volvimos para atrás las películas la gente quiere ir a ver una película al cine yo fui a mí mi pareja me invitó con mi hija al cine fuimos a ver Minions ¿cachai? por mi hija y era como un panorama el panorama del día domingo ¿cachai? entonces no se perdió nunca nos adelantamos nadie va a ver la película en el streaming en la casa no es ir a comprar la palomita la bebida y lo que siempre fue ahora ¿cachai? si, si por ahí va bueno yo creo que mientras te lo acepten mejor oye voy a ir al baño si no, tres segundos no, tres segundos no sé qué decir tengo que improvisar le pongo no, pero dale improvisa vamos a improvisar con Camilo Camilo nuevamente tiene el problema de la vejiga Camilo no sé qué decir voy a cantar una canción Camilo bueno como todos saben tiene 57 años entonces yo ayer lo acompañé al médico y se tiene que idealizar y le dijeron que ya tenía problemas la vejiga entonces tiene 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 no inventí guásico sácate una sí tiene problemas tiene 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 el nivel afectado un grado 1 creo que ya tiene problemas con la retención igual estamos grabando y hace mucho frío y de hecho se le rompió una bolsa que tenía abajo y hay que limpiar mañana vamos a hablar con la chica que nos ayuda para que limpien la vejiga otra vez para que limpien yo me cagué yo tengo 40 años ya está guay de tener 57 años sí, es complicado me gustaría tener 57 años como tú sí, sí con la vejiga yo tengo mi problema real real y no chiste es que la cerveza hace hacer hacer mucho pipí ya no, no la puse hace hacer mucho pipí y y lo helado me me afecta igual está el helado no, me da mucha ganas hacer pipí con cerveza esto es básicamente como tomar el pub locaña antiguamente yo creo que ahora es otro pub sí, otro no hombre, se murió el pelado de locaña y otra vez se murió sí, pues se murió el año pasado de COVID se murió en pleno COVID no sé si se murió ah, se murió el weón sí de hecho me pasó o sea, no me pasó ahora está un día con él y a los demás no, no, no es que típica historia de muertos estaba sabía que se había muerto el loco yo sabía que se había muerto y ese día me tocó ir a la feria a la feria el pub locaña para contextualizar Pablo locaña es un pub muy importante ahí en la florilla donde yo vivo el Jardín Alto porque en Jardín Alto no hay nada no hay nada para ir a cualquier lugar es una ¿cómo se llama? un pico de montaña un pico de montaña que no tiene movilización ¿cómo están los taxicos? no, horrible para llegar a la noche para que se hagan idea hay como chelpa entonces los chelpa te ayudan a subir a tu casa y después te devuelven y te cobran un dinerito por ahí va estamos con unos camellos gigantes el rollo es que claro no hay nada y lo más cercano es el pablo caña y está al lado de los copihues que es un barrio más o menos bien barrio entonces hay una mezcla de clase media jugadores de pelota obreros de trabajo flight es muy bonito un site como se llama esto no, no un site una chingana no, weón no, weón estos lugares que antiguamente le tienen bueno, ahí me voy a acordar hasta en media hora cuando no me acuerdo bueno, ya entonces era el muy famoso el pelado del bar lo caña y todo el mundo lo conocía y yo era amigo de él y un día se murió anunciaron que se había muerto yo sabía que se había muerto pero no me acordaba entonces me tocó ir a la feria y la feria está justo al frente del pablo caña era cosa de rebeldear estoy en la feria y de repente ¿veías pelado? no veo una papa y tenía la cara la cara el pelado veme esa papa señora no, no, no de repente voy por la feria comprando y de repente miro y había un flight un flight de los copihues muy característico que uno alto bueno, en fin era un loco ahí y el loco iba así iba con un carrito iba llorando ya iba arrastrando un carrito y el carrito de abajo tenía una caja la cabeza del pelado el gusto de adelantar la historia bueno tenía tenía la cabeza del pelado justamente me cagaste spoiler y dos brazos no, no, no tenía 12 no, no miento tenía 11 whiskies de los más caros del mundo un walker un walker negra y era una caja completa y había una fila pero faltaba un whisky y lo estaba vendiendo a 3.500 sí, sí la estaba vendiendo muy barato eso típico uno que conoce el mundillo de ahí uno sabe ah, este flight se robó la caja de alguna parte la estaba vendiendo está sacando la guagua pero lo extraño del asunto es que el mundillo estaba llorando ya a 3.500 y faltaba una caja lo importante sea faltaba una caja ya ay, que loco y te lo vestían y partí sigo ya pues compro sigo comprando me pongo a guardar la bicicleta lo devuelvo y en la vuelta paso por el Pablo Caña por el Pablo Caña y ahí me acuerdo que se había muerto el cabro el amigo y veo y claro pues le tenían había muchos curados y mucha gente y le tenían puesto un altar y todo un montón de weán y toda la cuestión el dueño actual estaba muy contento con todo paso por ahí y veo claro y le habían dejado y había mucha gente que le había dejado un copete y toda la weá y en este medio le habían dejado una caja de Johnny Walker de la weá ¿estamos haciendo una botella o una caja? una caja una caja una caja de Johnny Walker está ahí weán sí, porque se la dejó ahí el weán ¿y se la están tomando entre todos? no, porque la dejó ahí como altar y nadie se la tocaba porque la dejó ahí en el altar el pelado ahí había un respeto por la... sí, pues ese es mi bolón que hasta un curado flyte máximo tomó una caja y la dejó ahí como ofrenda al pelado al pelado que supongo lo estaría disfrutando en el infierno en el cielo no sé en el lugar en el lugar donde... el pelado sabía yo no conozco en el lugar yo creo que no podía ser 100% clarín o claro así transparente si tenía un local ahí a las 12 de la noche en el lado de una pobla siempre vayan a tener algo turbio siempre los parroquianos tú decís que no se sostenía solo con... no, no estoy diciendo que vendan ni nada pero tiene las cosas que se consumía droga adentro que el pelado de repente cerraba no sé no sé cerraba y todos se podían drogar claro confirmar ah pero son old school old school ¿cómo vamos con el tiempo? vamos bien pero está el rojito el otro ¿ya tiramos la última historia? ya tiramos la última igual una hora a cuatro mira hagamos esto hagamos esto despidémonos ¿ya? pero sin terminar despidémonos así como ¿y hasta dónde llega? y claro y seguimos conversando claro ya ya no se nos fue todo el tiempo y la batería sobre todo y la batería hablando puro güey si a lo que no veníamos si yo creo que va a ser más perros rabiosos que pero también está bien porque también los tiempos están muy brígios así está complicado en general es que el podemos enlazar el tema de perros rabiosos es que si no tenemos plata nos podemos ir al cine güey tenemos que obligar a cuevana esperar que la quiera ir en la película bien igual yo tengo igual sabes que yo pensé que los streaming la habían superado bueno nos vamos a despedir ¿no? eso primero primero te esperamos ok adiós adiós amigos disfruten vean la próxima semana hijos de la chingada o no y nos despedimos a nuestros pisadores que siguen el diablo Heineken y Heineken y Samsung Samsung gracias esperamos luego a auspicio llamen a Camilo Juan Samsung te estoy esperando Juan Samsung Pedro Samsung pero saltemos un sabor quiero hablar de rescate ¿cuál rescate? el rescate de la película yo la escuché ya mira yo te la explico Extraction ya se llama el rescate no sé cuál es yo la encontré por el rescate de la traducción y si pues claro ¿quién trabaja ahí? trabaja el logo de Thor Extraction no es la John Wick es como de John Wick es una película terrible buena no es John Wick es el logo de Thor que hace dos milicos que tiene que ir a rescatar a un pendejo que se encariñe con lo que se dice que es un que es el hijo de un narco y que el bueno encargado le dijo que lo tuvieran con cuenta y el loco no le y después se cagan al hueón y dicen y deja el pendejo voy en la mitad igual así que no me spoiles puta hay que lo que yo quiero decir de la película es que yo esa película la había visto y la encontré buena entonces vi un escuché un podcast ayer que es uno que me gusta mucho que esto va a morir y hablaron de la película y la retomé pues bueno terminé de ver Spider-Man porque justo estaba con mi familia y la vi como por parte y después vi el rescate y oh la hueá buena ya pico con la no voy a meter mucho como el argumento pero la escena de acción puta que entretenido sabes que una hora hueón de entretención pegado con la película estoy un poquito pensado en eso la escena es tan yo creo que Netflix dijo ya sé que vamos a ver una película de entretención pico con la hueá claro si tiene que ver con eso si igual es un es post John Wick por eso le hago la referencia nace por John Wick alguien dijo voy a ser John Wick con Tony y en Vietnam no sé pero ese este es como John Wick y Rambo claro claro no pero esa es la esencia pero es muy Rambo la hueá porque viene la loca y dice te tengo una misión yo la voy en una bocilga y cliché sobre cliché claro y hay una gallina en latina para la plata que gana el loco para extraer un hueón y vivir en una casa hay una escena hay una escena la primera y el loco le dice oye el loco está muerto no déjalo está durmiendo pero el loco está muerto y el loco muy bacán se toma una cerveza y hace así la empina así la deja y se tira y se tira por un no sé como se llama un arrecif un barranco un barranco hueón de 5.000 metros y después el loco esta hueá no la entendí que es que el loco se queda debajo del agua es como la parte de la hueá como un superhéroe sí y se queda así y se queda como pensando el loco tenía un rollo con el hijo pero como veis la mitad que a mí me gustan mucho esas películas como muy cliché porque justamente pasa eso así como el hombre no es un hombre es un superhombre es un superhombre se tira de 5.000 metros y medita abajo todo es muy hiper hiper enlizado ¿por qué te gustan las películas de cliché? porque son divertidas es como las películas de la roca las películas de la roca que son serias yo no las aguanto mucho es que eso yo me cago de la risa porque donde se toman tan en serio y claro la roca así y de repente una lancha y pasa un pasa una ola de 30 metros y choca con un avión y después baja y cae con un león y lucha con un león yo la paso hermoso es que me río mucho me río mucho cuando la roca está en serio me río mucho a pesar de que la película de acción no está hecha para risa pero no funciona pero por ejemplo de Extraction hay una escena que no sé si llega hasta que es muy bonita que es un plano secuencia cuando están un plano secuencia es un plano que no tiene corte cuando están peleando en un auto en un auto es una persecución en auto de 10 minutos y luego después terminan peleando en la calle y lo terminan atropellado oh que buena maravillosa a lo mejor no te diste cuenta pero es un puro plano no cortaron nunca no tiene cortones que van por acá van arriba en un auto después pasan para el otro auto después chocan y después los persigue por arriba en un hotel es un puro plano o sea es un puro plano en apariencia obviamente se plantea eso pero el ejercicio es ese y claro son ejercicios que uno como audiovisual sobre todo agradece cuando te das cuenta de la técnica de todo lo que tuvieron que hacer y de que sobre todo que funciona la acción estaba bien porque más encima el loco de Thor anda bien allá en las películas de acción el loco actúa como el pico no tiene mucha movilidad pero es muy carismático es muy divertido es muy como es como natural y engancha y eso engancha ¿cachai? es por eso que le compráis al loco y por eso no le compráis a Cristian de la Fuente ¿cachai? tengo que hacer la comparación tengo que hacer la comparación de dos hueones fuertes que no actúa muy bien ¿cachai? ya este hueón es simpático es divertido y te la compráis a mí me gustó la secuencia arriba de las casas porque el loco ya es que a mí lo que me gustó es que hueón se pilló cinco pacos en un puro movimiento así y es como hueón o sea es poco creíble pero igual la secuencia está buena está pero tú el concepto insisto con John Wick el concepto de John Wick es que yo y John Wick vi en una pura película ¿sabes lo revolucionario en realidad de John Wick? aparte de que está Ken O'Reilly muy ahí carismático y la historia también está más o menos entretenida y el perrito que es fundamental que muere el perro muere el perro esa hueá no pasa hermano muere el perro ¿qué te pasa? es una ley de las películas del mundo el perro nunca muere nunca muere perdí a la audiencia si se muere el perro pero aquí funcionó pero aquí funcionó súper bien pero lo gran revolucionario es el concepto de Kung Fu que ocuparon Kung Fu y pistola la moca de palabras y si te fijáis si puh están peleando están peleando y van disparando es como la pistola una extensión de los movimientos de karate sí la caché maravillosa la extracción estaba bien hecha a eso voy por eso son como no son copias sino que son como consecuencias porque también porque las coreografías ese es el verano las coreografías de acción hermosas ¿cachai? para que salen es como bailar pum pa tú justo te caes acá después yo voy me doy vuelta y por eso te invito a mirar los making of de esas películas maravilloso maravilloso ahí está ahí está la magia de Keno Rips ¿cachai? que guau pero yo le quitaría mérito a Tora porque independiente que a lo mejor no es una película para interpretar es una película que yo creo que se basa como el loco pega, mata y todo ese rato y el loco lo hace bien ahí le sale bien la hueva y no le pedís más le pedís que no sea una hueva es que esa es la gran diferencia de los buenos de ahora con los antes que Sylvester Stallone no, pero Sylvester Stallone con Ramos yo le creía sí, con Ramos pero no era chistoso no era carismático era un personaje de hecho era un personaje tocadito sí, po era un personaje y de hecho de hecho la actuación hay una parte que la sacan del barro y se ve todo el fondo con un barro sí no, pero hay unas partes donde Rambo habla con su con su maestro y el huevo cuando ya estaba al pico y el huevo está como llorando y la actuación es muy divertida es muy divertida porque no alcanza balbucea balbucea palabras al final ni siquiera entendí lo que dice y tocaron a Jody y Jody porque encima le ponía hasta como hablar para el lado sí sí, se supone que había una parálisis pero el loco la aprovechó pero la sobreactúa la parálisis la sobreactúa hay actuaciones donde el loco grita y grita hace como para el lado así esa película era como la película de los 80 que hablamos que yo la vi pendejo y esas son películas para cabros chicos ¿no? tú me decís que adolescente no, pues los 80 eran películas para 14 años lo que pasa es que ahora todo es para cabros chicos porque cacharon que los cabros chicos son son los que dejan plata claro, dejan plata entonces si yo soy productor voy a hacer una película de acción la película de acción es mejor si si los cabros chicos pueden verla ya, bien sí, para vender para vender ¿cachai? pero claro está ahí como es la decisión del director porque de hecho una de las voladas revolucionarias de John Wick también es que el director o los productores dijeron que queremos ser mayores de 18 y se acabó y claro la mayoría de las películas taquilleras claro los cabros chicos los pueden faltar pero de mayores de 14 tiene que ser ya ¿estás bien? lo conozco mayores de 18 y quizás taquilleras Deadpool también la hizo Deadpool es de mayores de 18 ese personaje no me gusta mucho el cómic de las películas son... ¿del cómic o de la película? no me gusta no me gusta el personaje no nunca igual igual hay que la novedad culiada de que el guón rompa la cuarta pared es entretenida igual la cuarta pared es cuando le habla al público cuando le habla al público cuando el personaje delata que está en una historia no se siente atrapado en la historia sino que el guón sabe que está en una historia igual un personaje disfruta matar y es como... bueno Deadpool es una copia de Deathstroke Deathstroke pero resultó mejor claro porque bueno estos guones siempre se están copiando la idea claro y es una copia del hombre araña en el concepto de... de las tallas habla mucho aquí habla, habla, habla yo no cachaba que el hombre araña hablaba tanto y sabes que... sí, es una característica bueno, marea, güey puta que habla sí, porque si es una característica es buena sí, bueno sabes que hablando del cómic sabes que yo estaba cachando que Stan Lee estaba viendo las historias ¿sabes que son buenas, güey? ¿la historia de Stan Lee o la historia? no, la historia donde estaba trabajando Stan Lee ya en el cómics la estamos hablando de los cómics antiguos donde estaba Stan Lee trabajando sí, sí, sí cuando la hora de... güey, son súper buenas son los conceptos que agargaron y por último y por último los personajes igual se diferenciaban bastante bien, pues ¿cachai? por ejemplo había personajes igual tú, cachai que tenían cierta personalidad que tenían tres, cuatro características que igual lo diferenciaba harto sí, pues sí, se habían... entonces y yo por ejemplo estuve mirando alguna historia del Capitán América me ha costado verlo un poco ese loco pero el Hombre Araña también las primeras ¿cachai? que fácil descargar ¿lo pueden descargar? no sí, está bueno yo lo que... a mí me lo que me sorprende esta acción y no sé si eso lo que usamos para terminar es que yo me compré el juego de Battlefield 3 ¿no sé si es lo cachai? ¿el del juego? sí, muy bueno ¿sabes que yo...? ¿ah, te lo compraste por la película? ¿viste la película? no, no, no no, no coincidencia no, no a mí me lo habían pasado y después yo lo devolví y quedé pegado en el juego porque me llamó mucho la atención o sea, es que bueno yo he contado que la transición del Sega al Play 3 es como es como el Capitán América cuando congela es un salto muy grande es un golpe muy fuerte entonces yo creo entonces cuando me prestaron el juego yo tenía un Call of Duty entonces me llama la atención de que el buen de la extracción o estas películas no les llegue un balazo porque yo estoy jugando estamos hablando de gente que tiene técnicas entre comillas y todo lo hostia pero por ejemplo tú estás en una guerra Call of Duty es una guerra el Tengo el 3 estás en una guerra con balazos por todos lados enfrentamientos por un lado y el Battlefield 3 es como básicamente una guerra de guerrilla están los locos ahí no estás arriba te van pegando y es muy fácil que te mates y que el loco pesca cinco buenos saque la cresta a mí me llevo que es loco con las primeras escenas cuando el loco yo quedé loco con dos cosas de esa cuestión primero cuando tú le apuntabas y el loco y los locos consideran el movimiento de la respiración sí entonces y la desviación hoy dije es otro nivel uno no puede competir con esa gente solamente admirar y el otro que también de Assassin's Creed que es tan refrescado en el mismo país pero en distinta épocas el clima siempre es el clima como de primavera otoño que es como nublado pero con sol con una bruma una bruma culeada y como rara sí que es como las texturas el mundo del videojuego da como para la verdad que ahí se producen muy hermosas weón Lassabast de Lassabast la del zombie que ahora se va a hacer una película de Lassabast es es de un una película de zombie donde hay un weón que es como un cuarentón y una cabra chica que tiene que proteger a una cabra chica y en su momento fue el juego del año y ahora se va a hacer una película con Pedro Pascal y una cabra chica ya ah sí de la cacho buenísimo el juego es que más encima los malos son muy rígidos porque son unos zombies que los absorbió un hongo sí y como que tienen la espora y sí son como weones cantando y con cabeza de hongo tenía que pagar había una historia otra historia y creo que está la do ahora y está la película sí ahora salió la do y viene la película sí o es que bueno ese también ese juego las texturas de repente están en un zoológico abandonado en un atardecer y la weón las luces la weón bonita el concepto de diseño a mí esa weón me fascina que cuando alguien plantea así como un concepto de diseño así como de la imagen muy bonito muy característico y lo yo había un concepto que uno manejaba pero después yo me fijé mucho que fue con una película que la vi no me gustó mucho pero el concepto de fotografía ya el concepto de fotografía tiene que ver como plantean la me voy a juzgar pero bueno lo entendís como está el director que dirige la wea cacheta y está el loco que se encarga de los detalles la imagen colores está el director que dirige la historia está el director de fotografía que es el que pone las luces está el camarógrafo que pone la cámara y está la que la chica de arte o la chica que no me gusta existir porque puede ser cualquiera pero que era muy característica que fuera una mujer que es la puesta en escena ah entonces la de arte no de fotografía claro la de arte igual igual el resultado que tuve ahí es una mezcla de los tres el trabajo de los tres porque hay películas que son hermosas yo recuerdo el como se llama esta película de Champagne que trabaja con Brad Pitt el árbol como se llama el árbol de la vida si las imágenes igual eran bonitas eran hermosas que el loco era muy el director es muy de Trans Malick es muy como que escribe poesía de cine en realidad entonces claro hay unas imágenes que están así como muy bonitas y bueno como los directores hacen carrera los directores de foto también hacen carrera y de hecho es bastante probable que tu veas ahí una bala y como que se paga el tiro así como el sello del director de fotografía sin saberlo o también también se da mucho el que hay directores que una vez que encuentran el director de fotografía no lo sueltan más no lo sueltan más es como es como el Zack Snyder ya con no me acuerdo el nombre del director de fotografía sorry pero ¿pero qué película? pero hizo las características 300 Sim City esa estética es maravillosa de hecho el gran rescate 300 con película es más o menos pero la estética es maravillosa es muy característica tiene un estilo muy propio que yo creo que para cualquier artista sobre todo de imagen el tener un estilo propio es decir que tú veas una guaya y decís oh mira este es Camilo Dávalos este es un López Gol esto es un López Gol a ti te gustaría ser conocido por un López Gol o Camilo Dávalos no López Gol pues Camilo Dávalos es mi identidad secreta gracias oye pero López Gol ¿cuál es tu relación con el fútbol? ¿por qué gol? no López Gol en un momento ya yo quería ser poeta y tenía que empezar a participar en muchos concursos y había que tener ese autónimo entonces yo siempre quise ser un loco muy común mi idea era tener un apellido muy común López era lo más común del mundo y además también tenía claro que mi apellido tenía que ser dos apellidos López que vengamos que viene de la realeza española que son muchos indios por eso está orgulloso de la edad de lo que exactamente malditos indios está orgulloso esa matanza exactamente ¿qué dice tu familia al respecto? está mi familia Pérez los Pérez no, los López a ver, dale bueno eso y también lo que tenía claro es que tenía que ser dos apellidos ¿por qué? porque en ese momento que era como los años 2000 todo escritor o poeta como que si tú eras flight te tenían un apuro apellido pero si tú tenías dos apellidos era como yo bordeaste el clasismo en arte sí, pero 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 de manera sarcástica siempre agarrando la manera sarcástica por eso le pusiste gol sí o sea, mi idea era ponerle López y otro apellido que fueran dos ya y resulta que un día era como que estaba pensando qué apellido ser y estaba viendo un partido de fútbol y era como que de repente alguien relatando Juan Javier la se la pasa a Francisco López gol y básicamente no había impresionado una copia una copia exactamente y dije estaquillero funciona es absurdo todo el mundo me va a preguntar por qué López gol y yo pensé que era la relación con el bueno, con el fútbol que tú igual juegues mucho a los pelotos sí, pero en un principio era López gol con dos L para gol ah, pero tú bordeaste el clasismo sí, pero de manera sarcástica aunque real no te creo o sea, yo creo que bordeaste el clasismo pero después para no sentir culpa me hice pobre no sí, sí, sí me hice intencionalmente pobre te hiciste esa historia te autopercibiste como puede ser pero finalmente claro al final era como que quedó un poco López gol y ya como que ya no me pude desprender desprender ahora lo que sí lo evolucioné y ahora no soy López gol o sea López G López G ah, un poco así como de urbano claro, exactamente como Karen G y suenan los bajos los López sí, sí pum pacán pum ¿cómo se llama él? Dembub por supuesto o sea si yo menciono López G suena como el agua sí, de hecho voy a sacar una canción con elegante muéve tu cosita una canción muy profunda que se llama Mueve tu cosita así que eso pues bueno, no nos queda nada podríamos despedirnos una segunda vez nos despedimos una segunda vez porque esto ya es como sí, ya es la muerte de la muerte estamos ya vos compadre nos vemos próximamente eso y que Dios nos aguarde eso es su santo reino están todos invitados para el santo reino que nos vendrá espero que nos veamos con ropa y no en la calle espero que el próximo programa nos haya grabado con el estado de pobreza absoluto exactamente nos vemos chao chao ya puede ser que el pelado se murió yo sabía que el Pablo Gáez había muerto la vida y no en la calle no en la calle no en la calle que el hombre es su santo reino Gracias.